estamos admitiendo hola como estáis venga uno es el 4 de 3 por 2 el 2 de corazón es de diamantes 4 y 3 de la cámara digo parece un político que se cómo estás aquí estamos bien 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 gracias estamos que no es poco estamos que no es poco como decía faemino cansado cómo está porque había un programa que había tenido un curso se llamaba la vida resuelta no sé si se acordáis decía como el hombre que tenemos aquí de cansada al cansado decía ahora tenemos aquí el presentador todo aquí a dos no sé cuántos cómo está y salía faemino con el ojo morado una venda en la cabeza y un brazo muy bien gracias a dios bueno éste está participando la vida de suerte ya 5 en 5 episodios sí que tan bueno bien a la gente a mentir a piedras por la calle y por ejemplo en la siguiente pregunta que se ha puesto usted un órgano o el bigote dice hombre pero un riñón un pulmón o el bigote un pulmón que tengo dos bigotes que nada más que tengo uno la vida resuelta la vida resuelta persona del tercer mundo no sé dónde estaba eso la verdad es que no podemos empezar todavía porque porque hay gente conectada porque no son media y me ha dicho gente que se va a conectar por lo menos uno era yo estoy aquí entonces somos dos no ahora 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 pone ahora por cero no sé ahora uno uno de las de las de las de tu cuadrama de de los que quiero verlo que sí que hasta que ocurre me voy a comprar una una campana de éstas que pasa qué pasa qué pasa qué pasa tiene el tipo de bucio yo me compro una pantalla de éstas de paco b no tenía no tenía no tenía me compro la banda de paco b era me compro la pantalla de éstas que venden paco b pues que son muy buenos josemari y si lo hacemos me parece otra persona sube, sube para arriba, sube para arriba parece otra persona parece que sea un croma parece que sea un croma que se haya puesto ahí yo no sé va para allá, va para allá a ver, déjame la mía ponlo vertical que si no te cae la cara ante dame lo que prometes josemari después me la quito y estoy igual soy igual me decía cladius a beta cuando he mandado la invitación a la gente que era que nos hicimos en el avión de blackpool ¿te acuerdas? que estí aquí, con la de descansar en la cabeza y tuve estar así con para hacer igual así gromit dice clavio con psiquiatra muy bueno y tal en fin son y 29 vamos a casi casi ya ahí viene encuadrado a ver Luthi, estás aquí, te voy a hacer una vez un juego de magia Luthi, ya que estás aquí baja, baja por lo menos Ya que estás aquí, Luty, te voy a hacer un juego de magia Venga, házmelo A ver, a ver A ver, Sergio Cortés Sergio Cortés Te voy a enviar un WhatsApp, Luty, pero no lo abras, ¿vale? Vale, no puedo mirar Esto es la notificación de la mesa atrás Lo voy a poner aquí Y pegar Vale, ya lo tienes No lo abras No, 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 yo lo tengo en el modo y boca abajo Está boca abajo ni mirando Pégale, pégale No, no, perdón No me mire, Luty Vaya hacia la luz Caroline Vaya hacia la luz Ahora he vuelto loco, ahora lo he hecho Lo que está muy chulo lo que tiene Rubén Se compró una Le pone la cámara en una dolly de estas Y entonces le pone a la Sony y le dice Seguir las caras Enfocar la cara Y la dolly seguir la cara Entonces vaya donde vayas Te enfoca y te enfoca la cara Te acerque a esta leje, esta es una maravilla Esto está guay, eh Sí, está de puta madre Está muy bien Sí, sí, car Tengo... Tengo... Ya hay alguien Venga, hola, que hable Que soy yo, soy yo Que lo tengo aquí en segundo plano Pon un comentario, Luty Pon un comentario A ver si sale por aquí Ah, pero sí que... Sí que Luty Luty, Luty Luty está Luty está Qué pena Estamos nosotros solos Bueno, pero la gente se va No Hola todo Vale, perfecto Se ve genial el comentario Muy bien Perfecto Vale Luty Tengo aquí mi móvil Yo me hago listas Vale Y tengo listas varias listas Una de ellas es de famosos Y una de ellas es de famosos Y otra de ellas es de pizzas De pizzas digo yo Pizza famosa Ya hemos cagado Y otra de ellas A ver que me toca Muy cagada Yo no he oído nada Yo no he oído nada Venga, empezamos de principio Ya estamos emitiendo Entonces no es nada más una mierda esto Da igual Luego lo hacemos Borra lo que pasa que te enviado Lo que hace Borra lo borra No, 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 lo borra Yo le envío Lo elimino para todos Ya está Eliminar Eliminar Para todos Tenemos a alguien Tenemos a alguien Saluda Quien esté ahí Hola 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 ¿Qué tal? Estamos aquí Luty Adrien Caratala Y un servidor Un segundo Porque voy a Voy a hacer una cosilla Por aquí Oye, ¿sabes que estaría guay José María Que pusiera la máscara Un texto debajo de cara Nosotros con el nombre Para que la gente nos reconozca Vale, ahora la pongo Con el nombre ese puedes añadirme Sí, lo sé, lo sé El que estaba se ha ido Ha entrado por aquí Ha dicho Uuuuh Vale, aquí tenemos Aquí tenemos esta mano Eso me pasa a mí una vez jugando a veo veo Dije veo veo que ves Una cosita que empieza por Chimenea Más útil No lo abras No, no, no Vale, ya te lo he enviado Ya te lo he enviado a WhatsApp ¿Vale? Vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón Hola Hola A ver Joder, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te has perdido una cosa muy buena No, 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 no Como te tendrás que verlo en YouTube A ver A ver A bocado A ver Que no puede ser que no esté esto A ver Bueno, hablar, hablar Que yo no quiero resetear la vida en otro mundo No me falta Ay, yo que sé lo que está haciendo No, no No sé La M con la O La T con la O Muy bien, ahora todo junto A moto Pues mira Frank Te adelanto Mientras va llegando gente Vamos a hablar De un sistema de iluminación decorativa Para el escenario Con un sistema inalámbrico de iluminación decorativa Josemari va a criticar a gente Y Luty creo que va a hablar de ¿Puede ser? ¿Lo vas a hacer al final, Luty? No, pues un par de jueces de riego Para homenajearlo Eso es lo que vamos a hacer Vale, pues nada Ya luego hacemos esto Ya sí, ya sí Entonces Bueno Te envían WhatsApp, ¿vale? Sí, sí Yo no la abierta 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 Para empezar Adrián Carrotelá Luty César Navarro Luty Si te metes en nuestro canal de YouTube De Under Magic Verás que tenemos La gente ha visto el vídeo 60 veces Que no hables en plural Si solo está Fran, háblale a él Fran Sois tres No soy tres Vale, no Que la movida es que en Twitch Nos ha visto 50 y pico personas Cada vídeo O 60 Y en YouTube O sea que tenemos 100 espectadores Que no está mal Que a lo mejor en directo La friolera de La friolera de Y aparte todos los espectadores Son de la más rabiosa actualidad Que es una frase Que me gusta mucho decir Que es muy rancia La más rabiosa actualidad Cuando la ven son de ahora Son frentas, frentas Y es público selecto Es público selecto Vale Que a este público Le tiene una Tiene varieté Varieté Entonces Tiene calité Tiene calité Entonces Adrián Carrotelá Nos va a contar algo Hoy Adrián ¿Qué nos cuentas? Que Porque Tú es Yo He estado contigo Hace mucho tiempo Que estoy contigo Viendo tu Vida Tu vida total Pero vamos Tu vida artística También Y vas cogiendo Cosía Pues ves He descubierto esto Tal y cual Yo te conté Lo de Gobuto Pero tú A lo mejor Pues he comprado esto Hablamos de esos botes Que estás comprando Los botes Muy chulos Adrián Sí Bueno El que me siga También en la newsletter Sabrá que siempre estoy ahí Investigando mis cosas Nunca estaba más Para hablar de Thinking ¿No? Desgraciado ¿Qué? Yo no he dicho Tinky Siempre me saca Tinky Coño Estamos en el Termany Joder Spam Spam Es como si fuera Una lata de refresco Pero es Un poco Y lleva Una batería interna Que son recargables La batería No es milipo Ni nada Son Son pilas O sea Si te estropea Pues las cambias Por otras Y ya está Ahí está Lleva un bloque De pilas Están fabricados En Alemania Es un diseño Que inicialmente Lanzaron en Kickstarter Y que al final Se han convertido En una empresa Y tienen un montón De productos chulísimos Todos de iluminación Y de alámbrica La empresa se llama Ape Labs Y Ah Ape Pero Un momento Adrien perdona Ape Labs Es de los del Ape Los del Ape No es Es otra marca Vale 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 Y da la cosa ya Que hay otra marca Como de De mandos Y cosas de sonido Que es Ape Pero esta es otra Es Ape Labs Y están en Alemania Estas se llaman Las Lightcan Que fue el primer diseño Que lanzaron Y como digo Básicamente Es una lata Fabricada en aluminio Aeronáutico Es un aluminio De alta calidad Y lleva un botoncillo Y se encienden Vale Aquí arriba Llevan una lente Que es una lente Intercambiable Y ahora lleva esta Que es Tipo de strobocop O sea Como que concentra la luz Pero tienen también Esta otra Que es un difusor Es esta otra Que te lo pones Y hace que Que ya no salga Tan definida Mira Os voy a poner De hecho un ejemplo Para que lo veáis Con la lente básica La que viene por defecto Hacen esto Cuando lo acercas a una pared Hacen este dibujo Y lo chulo es Que si juntas varias Se cruzan los haces Y no se ve No, pero así está apagado Ah, que guay Se cruzan los haces Y entonces hace un efecto Muy chulo Puedes poner varias Y luego esta otra El otro difusor O sea, la otra lente Hace este efecto Esta raquita Como más difusor La verdad es que No la llegamos a nunca Yo siempre le pongo esta Porque además me mola El rollo que hace El dibujito Bueno pues Eh Además Además A ver Le vuelvo a poner La lente Autonomía De que tiene El cacharrico ese Autonomía Eh A ver Yo No me las he acabado nunca Y creo que son Más de 12 horas Porque Al ser un led Tiene muy poquito Muy poquito consumo Yo no me lo he acabado Cada vez que hago una actuación La vuelvo a recargar Eso sí Pero vamos Que no Que me dura una actuación Sin problema A ver Se ve ahí Ahí Ya está Vale Otra cosa chula Eh Bueno yo les he hecho una funda Para que no esté aquí El diseño es un poco macarro La verdad Entonces les he hecho Ahí una fundica de plástico Y se queda Ah vale A pesar que era para guardarlo Digo pues Este se le va a ir por abajo La puedes comprar En packs sueltos O sea Las puedes comprar sueltos O en packs De 2 De 4 Yo tengo 4 Con 4 mola Porque las pongo a lo largo Del fondo Y se hace dibujo El chulo Y vienen con Con cargador Para que enchuces aquí abajo Y cargues Las pilas recargables O sea Llevan ya el propio cargador De pilas recargables Pero una cosa Ese cargador Que tienes ahí colgando Tienes 4 salidas de carga Si Si Anda Que bueno Super cómodo Hombre con una carga es todos Yo te digo Con una carga es todos Claro Está muy bien Chupo esto Y a cargarlo Y Vienen con un mando a distancia Por radiofrecuencia Y también tienen la opción De conectarse A través Lo que más que te hace falta Un aparato más Que es un emisor De ¿Cómo se llama el controlador de luces? De un teatro DMX Sí Un controlador DMX Por wifi Entonces Puedes O bien manejarlas Con el mando Por radiofrecuencia Control remoto O bien puedes Programarlas Con una app Y un controlador DMX wifi De la propia marca Y controlar Y controlar todos los focos Bueno Una cosa de Bueno Perdona un segundo Claro Si llevas un fondo negro Eso no se ve Porque claro Esos focos Yo me estoy Imaginando Que esos focos Como veo que son Bastante portátiles Son los focos que te llevas Al show de Entre comillas Batalla Comuniones Y convenciones Y cosas de estas A ver Si no Estos son De batalla Yo de hecho Me los llevo En este maletín Un maletín pequeñito Que me los llevo A todos lados Y llegas a cualquier sitio Que es un poco Medio asá Le pones cuatro luces Y de repente Parece que estés Actuando en otro sitio Ya pero el fondo tuyo Es un fondo Específico De un color Para que se vean los focos Porque yo llevo Un fondo negro Creo que no se verán Mira Con un fondo como este Ya no se ve Con un fondo oscuro Ya no se ve Si que verdad Que no es súper potente ¿Vale? O sea al final Es una luz portátil Entonces súper potente No es Sobre fondos claros Se ven de maravilla Y yo que sé O sea Yo no los he utilizado Solo con mi fondo Yo me voy a actuar A un restaurante Y tiene una pared de piedra Y esto lo pones bajo Y saca la textura De la piedra Y es que parece Que estés Va a ser bueno Va a ser un mago bueno No es, está guay Está muy chulo O sea Me han salvado Muchas situaciones Y son muy resultores Tienes cuatro Grupos ¿Vale? Al encenderlos Puedes ocuparlos En cuatro diseños distintos Con lo cual puedes tener Imagínate Yo meto dos en un grupo Y otros dos en otro Y puedo hacerlos Cambiar de color De forma distinta O puedo hacer Que uno vaya con el mismo La música Y otro no O sea Llevan un micrófono interno Para escuchar la música Y encenderse Y se muevan Calidoscópicamente Voy a encender este Si lo veis Y voy a ponerle Que el micrófono Vale Y ahora Canta algo Canta 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 Manos de la mía Vale Le quito el micrófono Si, si Quítalo Vale Cositas que pueden hacer Lo pongo aquí Y así Lo veis Tiene colores ¿Vale? Entonces ahora Ahora está en blanco A ver Lo voy a llevar hasta el final Blanco Y puedes ir cambiando De color A diferentes tonalidades ¿Vale? Claro Aquí ahora Con la luz que tengo No te va a mostrar Sí Lo se ve Lo se ve Lo se ve Igual así se ve Un poco mejor Ya está claro Lo se ve Pero ese RGB Y tú le vas dando la ganancia O tiene colores Ya preestablecidos Eh No Yo No Tiene varios O sea Varios pasos Que voy pasando De uno a otro Son como preestablecidos Y los colores intermedios Son como combinación De dos luces Vale 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 Luego tiene Efecto estrobo Yo le puedo poner Eh Velocidad Y me hace estrobo De colores O O con un solo color En blanco A ver Me voy al blanco Vale Le puedo poner Que cambie de azul a rojo O sea Tienen mucho juego Pueden cambiar de color Pues Por ejemplo Imagínate Claro Voy a bajar aquí Imagínate que todo el show Lo estás haciendo en este tono Con el fondo En este tono Y de repente Llega un juego Que es como De una ruleta rusa O lo que sea Y cambias a este otro Con un solo botón ¿Cómo has repetido eso? No, pero cuando cambia de blanco A rojo A ver De blanco a Pero vale Ahora Pero ha cambiado Antes que hacer el chan Ah, vale Nada, pues eso Y lo bueno es eso Que al ser varios Los puedes controlar De forma independiente Por grupos Ahora los agrupo los dos Y puedo controlar De forma independiente Por grupos Y hacer diferentes Efectos Ah, muy bien Acá está Agrupado Entonces todo lo que le ha dado A uno Le ocurre al otro Luego además Han sacado hace poco Porque esto ya te digo Fue lo primero que sacaron A la venta Pero ahora han diseñado Una opción Que es todavía más pequeña Que esto Y es O sea La parte de arriba De la lente Es un disco Así Es solo un disco Así de pequeñito Con lo cual Aún lo puedes esconder En más sitios Esto lo puedes poner Ya, pero la batería Será más pequeña No La pega Es que tienes que conectar A un powerbank Ah, vale O sea Aquí está todo Autocontenido Y de la otra manera Tienes que tener El disco Y el cablecito Si realmente Lo que es el led No gasta nada Tú meter un powerbank Y funciona horas Porque el led Gasta como mucho Un vatio Un voltio Un vatio Tiene un vatio Pero que Y esto no lo he dicho Pero el mando Esto es lo que ya marca La diferencia Ah, pues Puedes subirle Intensidad Y bajarle También Ah, entonces Claro Mira Está aquí Y le puedes bajar Intensidad A menos 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 Más 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 A todo Y lo que sí Va a hacer Que digáis Esto es una maravilla El mando Tiene aquí Un botoncito Aquí Que tú lo pulsas Y es linterna Imagínate Para cuando no te vayan Pues bueno Al menos Al menos Algo del paso Con esto Claro Imagínate Definitivamente O que te vas Directo Aún puedes Desde el mando Y así acabar el show Claro O por ejemplo Que estás en un Que estás en una actuación Que dice Oye Vas a empezar Mediaba a la tarde Te vas al cine Y con la internica Pues acomodar a la gente Oye Tenemos aquí a Alcalá Que no sé cuándo ha escrito Pero está Sí Dice que hola Hola Alcalá Sí Estamos aquí tan concentrados Hablando de las luces Guay Guay Que más Adrián De las luces Nada Que investiguéis Que las probéis No son baratas Eso iba preguntando yo ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ay que mayor que de luz Y preguntando eso así Es que soy mayor Adrián ¿Eso vale un precio De seis cifras? Vale Sí Creo recordar Que me costaron Sobre los 400 euros O sea Salen a unos 100 euros La lala A ver Yo voy a hacer una cosa Una vez Adrián Iba a una comunión Y me llamó diciendo Por favor Había un accidente En la carretera Voy a retrasarme Por favor Ve tú para allá Por si no llego Actúas tú Y fui a la comunión Y casualidad Que yo Fui por un camino No sé qué No sé cuánto que había De las mismas obras No sé qué Yo llegué a la comunión Y enseguida llego a Adrián Y montaste tú Y he visto esas luces funcionando Y son la bomba Pero estamos hablando de exteriores O sea que se no A ver Que no te hace una luz bestial Pero te viste Te viste la escena Aunque sea exterior Está muy bien Es una nominación para decorar No es para iluminar Para alumbrar Es decir que llegasteis los dos Al mismo tiempo Y montó primero Adrián Eso es optimización del show Que se llama Muy mejor Llegó él un poco antes que yo Y monté yo antes que él Pero bueno Hay que decir que yo voy a soler Y va con Caterina Para que no me te quede lo huevo Me salvaste el culo ese día A ver si contamos la anécdota Podríamos contarle alguna anécdota En un té de comuniones Adrián Sí Y si alguien quiere A ver Si alguien tiene también para contar Estaría guay Ese día Ese día fue un día complicado Oye Yo Cuando llega Técnora de comuniones Pues si puedo Organizo Dos o tres Para hacer a lo largo de la tarde Pero siempre soy muy prudente Con los tiempos Porque luego sabes que llegas allí Y que si La tarde a once Primer es la comida Que si De repente Puedes empezar que he llegado tarde Acabo de empezar a calar No hemos bendecido la mesa todavía Estará luego yo Y entonces Suelo ser muy prudente Con el tema de los tiempos Y los desplazamientos O sea Si necesito media hora Para desplazarme de un sitio a otro Cuento con una hora Por lo que pueda pasar Total Que ese día Yo iba Marcando mis tiempos Iba todo bien Y de repente Al acabar La primera actuación Cuando íbamos hacia la segunda Un camión Atravesó la carretera entera Unos kilómetros antes de nosotros Y cerró por completo Todos los accesos O sea No había otra forma De comunicar las dos ciudades Entre las que nos teníamos que mover Estaba completamente cerrado Y llevábamos O sea Las retenciones que nos marcaba GPS Eran de más de hora y media Dos horas Porque claro Había que salir por pueblos Callejea Había que hacer una locura Y claro Yo vi que no llegaba Y llamé a José Mari Y José Mari Le dije Por favor Tienes que Tienes que irte para allá Llamé a la clienta Le expliqué lo que ocurrió Nada Sin problema Por su Sí No Es que quizá ya habrías actuado Porque es que era un horario raro Era ya última hora de la tarde Era como las siete y media O las ocho Entonces es normal Que a esa hora estuviera libre Y te pillaba cerca Nada Te fuiste para allá Me salvaste el culo Pero bien Porque empezaste el show Y me dio tiempo a llegar a mí Y mientras tú Estabas actuando Yo monté detrás Y te quedé un par de juegas Y enseguida nos enganchamos Es que habla Habla hoy ya de ella Claro José Mari Dice que no se te escucha José Mari Que no se te escucha Están diciendo No sé Es lo que tiene apagar el micro Cuando Vale No, no, no Ahora Ha sido ahora Ahora ha sido ahora Ya No se llevas que Adrián Ahora ya está Ya está Digo que ahora Que ahora que estamos hablando De 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 las luces Bueno, mira No se ha escuchado Lo de Nanacanguros Claro Pero bueno Da igual Después lo digo Tiene la oportunidad De no decirlo Y así no No, no, no Lo voy a decir No, no Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Porque tú tienes una Entendota con ella también Adrián Una entendota con la chica esta Que tú te plantaste bien Vale Vale Bueno El caso es que Cuando La gente Tiene que chulo Tienes el setup Estas letras Ya un día Las enseñé Que es una letra De esto Es cartón Cartón de este ondulado Que me gustaría enseñarlo De cerquita A ver si se puede ver Que da mucho el pego Pero después Más cutre esto Que la nada más De que lo parió No es que no me llegue El cable de la cámara Vale Pero Pero el setup Molesto y siniestro Pues alcalá Pues alcalá Tienes que intentar Acostumbrarte a ese sonido ¿Vale? Alcalá Bien Eh Entonces el tema es ¿De las luces Ni las extras A ver si lo puedes arreglar A ver si es que tiene muy alto La ganancia o algo Sí, seguramente Eh Vale Gracias Son un poco del héroe Berlín ¿Vale? Del héroe Berlín De 19 euros Y que tienen muy poquito Muy poquita Intensidad Bueno Sí, bueno Está bien O sea Yo con esto hice lo de Lo de un El número de un fondo Porque Para el centro comercial Plaza Mar Que me encargó 30 vídeos Y le estuve grabando Vídeos Durante todas las navidades ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? Pues es el Tú vas a ver Berlín Es el foco más pequeño Que es el RGB Lleva un mando Con muchos colores ¿Vale? Y es el foco más pequeño Si tienes por ahí Podés compartir pantalla Eh Seguramente Lo Lo podemos Lo puedes ver Voy a localizarlo Y lo pongo Sí La de Berlín Foco LED Proyector LED Que se llama de jardín Proyector LED de RGB Sí Hay de muchos vatios Hay de mucho De mucha De mucha potencia Pero es que esto Para el 10 de euros En Amazon Están igual En Amazon Vale lo mismo Y en Amazon Vale 40 euros Pero todavía en 2 O sea que es que es el mismo precio ¿Vale? Y este A ver La verdad es que es súper chulo Comparte pantalla Si quieres Adrián Y lo Y me dices ¿Cuál es? Vale, espérate Mientras tanto Ya tenemos 7 espectadores Y yo Me estoy metiendo aquí En el Twitch Y el Y el nombre Del Sí, sí Sigue siendo Voy a adaptar A la pesadora Es que no sé cómo se hace eso Para cambiar el título Esto no es profesional Da igual Después le voy a mi título Yo cuando acabe Voy a adaptar Mi pesadora A una mesa Para pesar el plano A ver A ver Si son de estos Sigue poniendo el título Sigue poniendo el título Pero Aquí no pone nada de RGB A ver Voy a buscar por foco LED RGB Te pongo la pantalla grande Para que la gente lo vea Yo digo Este 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 Primero 19,99 20 para ti 20 euros Que luego Lo que digo Que en Amazon Valen 22 Son dos A ver 39,99 Dos pocos Vale Y son 20 20 vatios Que 20 vatios La verdad es que Es bastante cañita Porque yo tengo que ir En el estudio de 50 Y Están guays La verdad es que Es súper resultón Si Ha quedado bastante bien Claro Aquí en la Aquí en el Ahí en el En la foto de demo Han hecho fotos En un sitio oscuro Ya Claro Parece que Es lo que yo hice Yo cuando hice los Los vídeos para el centro Comercial Plaza Mar Esta Navidad Lo hice todo Con las letras estas Y ese foco de fondo Bueno yo luego ya Con los focos Con estos focos Que tengo aquí Vale Y Sácame ya De compartir pantalla Y el Mando es Radiofrecuencia o No El mando es Como siempre El ferrojo O sea Tienes que estar Mirando al mando Con el Mirando al foco Con el mando Vale Como el mando Está al revés O lo que sea O sea El foco está al revés No lo capta Vale vale Si o sea Que es para dejarlo estático Y ya está Está resultón Está guay Está muy bien De nada Que en el che trabaja bastante Y que sobre todo Trabaja en los restaurantes En el hotel Huerto de oscura En el hotel Milenio Huerto de oscura Vale Yo por experiencia propia Y me puede decir Lo que sea quien sea Porque yo Me ha pasado a mí Y me ha pasado Siempre me ha pasado Si te llama Una comunión A un evento De ese hotel Te piden tantos papeles Que es imposible Llevarlos Imposible Te piden hasta Hasta un curso De tradición de riesgo laborales Yo Yo he conseguido entrar No yo también Yo también Pero te explico Y te lo ponen muy complicado Sí Te lo ponen muy complicado Pero te exigen hasta Un curso de tradición de riesgo laborales No sé para qué Porque te va a hacer magia Pero bueno En fin Seguro RC Que todo lo tenemos Incluso aún teniendo El seguro de responsabilidad civil O sea Sí, no, no Está claro Seguro RC Que todo lo tenemos Autónomo Los autónomos La corriente Hola Chimo Los eventos Los Hay que tener que estar La corriente con Hacienda Bueno Etcétera, etcétera, etcétera Tanto papeleo Que un día yo Se me ocurrió Una vez me llamó Una amiga mía Que iba conmigo a clase Porque su marido celebraba Su 51 cumpleaños Su 50 cumpleaños Allí en el huerto de cura Y me dice ¿Te puede venir a hacer magia? Sí, tal ¿Dónde se ve el huerto de cura? Y digo Uy Dilo Dilo que va a ir un mago Me dieron una hoja De requisitos Para cumplir Y cuando lo pasaba Los grupos de magos Se descojonaban Pero Ahí ¿Qué pasa? ¿Que no quieren que vayas? Digo No No es que no quieren que vayas Es que yo Si te llama Eventos Nana No te pide ningún papel O sea ¿Qué pasa ahí? Pues cada uno que se imagine Por qué Con Eventos Nana Entra directamente El caso Que les voy a contar Eventos Nana Me llama Para Una comunión Hace muchos años 8, 10 años 12 Y La cerramos Tal y cual Yo entonces no cobraba No cobraba La reserva No quiero decir No lo de la chica Le digo Cruz No Ah Lo he dicho Claro Digo Cruz No me gustaría Que se cancelase Porque yo ese día Voy a dejarme Hacer una comunión O dos Por estar en el sitio Ese Porque me ha dicho Que esté de 5 a 6 Eso me va a quitar A mi Me va a quitar A mi Tiempo para hacer Otra comunión No te preocupes Que se hace No se que Falta una semana La llamo Que si Que si Que se hace Que si Que se hace El día antes Por la mañana Oye que al final No Que al final No Que al final No se hace He perdido una comunión Bueno Líos con ella Blablabla Como no había cobrado Ni nada Pues me Me toca fastidiar A mi me hizo una igual Exactamente la misma Al año siguiente Me vuelve a llamar Digo No Cruz No No quiero No de verdad Que esta vez si No se que Que no se cuanto Digo Que no Que no De verdad Que no se cuanto Tanto me insistió Que digo Venga va Malo será Que vuelve a hacerme la misma Me la canceló 48 horas antes ¿Vale? Bueno No fue el día de antes Tuvo la deferencia De darte 48 horas Para que te buscara otra cosa Y le hice la cruz Y le hice la cruz Le hice la cruz Como su propio En el de la cruz Nunca mejor dicho Total A los 5 o 6 años Me vuelve a llamar José Mari Para hacer una comunión Digo No lo quiero trabajar contigo Tío por favor Que no tengo mago Que no sé qué Tal Digo cruz Que no Que no Que no Que no Se lleva 50 pavos Que es más del 10% Que bueno En fin Ellos sabrán No Es que quiero trabajar Boney de trabajo Y tal Total Que te pago 350 No sé qué Y tal Y no tenía nada Para ese día Es que no tenía nada Digo Venga vale Y aparte se hace No obstante Que no aprende Digo Venga Digo Venga vale Venga vale Digo Esta vez no se me escapa Total Que Dame el teléfono No Dame el teléfono Dame Me da el teléfono Nuevo Cruz Sigue en pie Sí Sigue en pie Vale Por whatsapp Todo Dos semanas antes Cruz Sigue en pie Sí En qué sala Hotel Hotel Milenio Sala 4 Vale De acuerdo Una semana Hotel Sala 4 Sí De acuerdo Total Que llega el día Cruz Sí Esta noche A 10 A 10 Llego ahí Monto La conmonto Hola Y la gente Y la madre Mirándome Con cara de Digo Aquí pasa algo Total Que Estoy poniendo La menos Del micro Se tiene Montelobos Y en eso Que llega Joan Joan Vidal Como despistado Buscando algo Y voy a olvidar Otro compañero Otro compañero Nuestro mago Digo chicos ¿Qué haces? Estoy buscando La sala 12 Digo Es esta Y de repente Se para el mundo Digo No me jodas Digo Te han contratado Cruz Dice sí En la sala 12 Milenio Para la comunión De Pepito Sí A mí también No salía So la paola Soy hija de puta Igual lo borra Tweet Luego No 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 salía So la paola Ya está Vale Bueno La llamo ahí Acabo de hablar contigo ahora O sea Hace media hora Ostras Ostras Es verdad Que también se lo he dicho Joan Perdona Perdona No tranquilo Que yo no lo compenso Digo no Tranquilo no Te paso la factura Porque yo he perdido hoy el día O sea Te paso la factura 3,50 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Han pasado Tres años Y aún no me ha pagado Y no será Porque no le ha dejado Bueno le he insistido Le he insistido Durante toda la semana Durante dos años Si no se que Y ya cuando llevo un año Es que ya se ha pasado el trimestre No me toca la narices Total Le mandé un burofax 30 euros Me costó Ha pasado hasta el culo De burofax Y ahora me han dicho En el juzgado Que si llevo Que hasta 5 años Puedo reclamarle Que si llevo Una Notificación De no se que No se como se llama Yo llevo una factura Llevo Llevo Tengo todo el whatsapp Impreso Sus conversaciones Dándome largas Tal y cual Lo llevo Eso Llevo una factura Como no me la pague En no se cuantos meses Paga Costas De lo que ha costado eso La moratoria Eh Hola Malastrup Lo paga todo Hola Te dice Lo paga todo Y le va a salir carísimo Dice que Te paga los 350 euros Como se lo envíes Como se lo envíes Ya la cago Te hablo de memoria Pero creo que Para operaciones comerciales Es una demora Del 8% De interés Por día Por cada día De Vencido Se llama cruz Efectivamente De hecho yo ya lo he puesto En los donde no actuar Y tal y cual He puesto en los grupos De gente que ya De hecho Adrián Nuestro compañero Adrián Que está en este lado Tuvo también movida Y ya avisé De que nadie Trabajara con ella Que era Peligroso Y tú me hiciste Para cobrar Eh No Yo no llegué a cobrar A mí me hizo La que te dijo No Tú te metiste En su oficina Y no te está Diciendo Me levanto hasta que no cobre No No Eso fue el otro Eso fue otro Sí Sí Ah Fue otro Eso fue con El manager Que tenía De Alicante Sí Sí Y ahí sí Que cobré Le dije Si quieres Si quieres que salga De aquí Tienes que llamar A la policía Para que me saque Y me senté allí Y hasta que no Me pagó No me fui Y me pagó Me pagó Eso fue A la otra manager Que tenía ¿No? Una manager Que tenía A Julia Julia No digas su nombre Tampoco Julia No Tenemos una llamada Hay que hacer contrato Cruz No 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 Si no Si sabía No No Si No es que Está Manuel Hola Manuel Cuánto tiempo No mira Que no Tienes tu felicitación navideña En Andermagic Cuando puedas Te pasa Bonito Cierto 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 Vale Bueno Hablando de Hablamos Hablamos Un poquito Gabriel Vamos a ver Que pasar Como la ser autónomo Tienes que ir a Elche Pues sí Aquí estoy Sabes que vino A verme El jueves Esta semana Tenía movida De movidilla De gente De visitas El miércoles No El miércoles vino No Pero venían Venían porque tenían que hacer algo De una reunión de la magia Enrique Deloni Cristina Magic Luna Vinieron a ver Porque tenían que venir a A una movida Yo soy de Murcia No puedo ser de Murcia Pero como tenía una reunión De una cosa de trabajo De una magia Que tenía que hacer no sé dónde Vinieron y estuvieron aquí Por la tarde Por la tarde conmigo Ayer vino Salvago De Demia Estuvo aquí un ratito Por la tarde Y Y a Y a Y estoy esperando Bueno Hoy ha venido Luti Y un día de hoy Tiene que venir El gran Malastruck Que tiene que venir Malastruck Que estoy deseando que venga Malastruck Malastruck Tienes tu felicitación navideña En Andermagic Pásate cuando quieras Está muy chula Está muy chula Está muy bonita Y nada Y eso Bueno Hemos hablado de tus focos Adrián Hemos hablado de Los focos que tengo aquí detrás Hemos hablado de con quién No hay que trabajar Con la empresa esta de eventos Que hemos hablado Y ahora tenemos aquí a Luti Tenemos a Luti Anda No tiene otro foco puesto ¿Esto qué pasa? Ya Ya Bueno Luti ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha fallecido? ¿Qué ha fallecido? Ha fallecido El Nacional De Almusaces Porque hoy es día 26 Hoy en teoría De ir a estar en el concurso De De Almusaces Y no No estamos No estamos aquí Ah mira Está Enrique también Hola Enrique Enrique y Cristina Justo estábamos hablando De vosotros hace un momento No sé si me habéis escuchado Todo bueno Todo bueno Todo bueno Pues nada Pues esto Que Eso que tendríamos que estar En Almusaces Ahora El concurso Y estamos aquí ¿Y tú te crees De la química? No hay No hay No hay No hay Que agua en la marcha ¿Qué? Ya te voy a enfocar Porque esto Está fuera de foco En mi cara Que estaba de enfocar ¿Recuerdas tú Como la película Que salía Esa mierda Oscar Voy a ducharme Que tengo El primer show De la temporada Oh Oh Enhorabuena Ducharme Sí Porque Desde el último Te has duchado Yo 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 me ducho De show a show Bueno Y que más Lutis ¿Qué me estabas contando? Pues nada Pues que desde hace un par de semanas Que se nos murió El río Con todo lo que podía haber Todavía Ofrecido a la magia La verdad es que Ramón Era una de esas personas Que la veía En todos los congresos Es Victoria Siempre estaba Por ejemplo Bueno Me vamos a ver La verdad es que no iba a demás Yo no lo había Vamos a ver La verdad es que no iba a demás Yo no lo había visto Pero sobre todo La victoria De la nacional Siempre lo veíamos Y era muy gracioso Porque cuando salíamos Después de los jóvenes Los jóvenes Lo veíamos Por ahí Y siempre iba a sol Y me voy a la hotel No sé qué Quédate Ramón Y siempre Se quedaba a hablar Y eso es una maravilla El año pasado Fue el año pasado Bueno Y hace dos años Que en Murcia Fue hace dos años ya Como no hubo Nación al año pasado También me lo encontré Por ahí En Murcia Y estuve yo Un platico Hablando con él Y tal Diciendo Ay que bonito Que el jueves Y con este Que Hola Y estoy hablando Con él Diciéndole Muchos me hubieran gustado Sus libros Y como lo había hecho Algunos juegues Pensando en sus ideas Y tal Le gustó mucho Y tal Esto le engaña A todos los magos Le engaña eso Y engaña Y engaña A un juego de Ramón Lo que pasa es que para eso Lo que necesito Es una balaja vieja Mostosa De hecho En Al Musafes ¿Te acuerdas tu del bar Que hay O sea ¿Cuál es el bar Que hay en Al Musafes Al lado de Auditorio? El truque ¿No? Que ponía Hay un bar Sí Es el de la musical La unión musical La unión musical Sí O sea Hay un casillero Que están todas las barajas Y me llamaba Mira Ahí está ahí Dejamos De ahí Cogerá Para trabajar Amorrio Una baraja Española De 42 cartas Pocaba Como la azúcar Pasa De hecho a Ramón En una entrevista Que le dice Laura Avilés Le decía Ramón ¿No sigas Laura? Bueno, el libro No sigas No, creo que era No sigas Gema O Laura No sé Bueno, el caso Le dice Oye No es muy una persona Que utilice mucho La técnica No hace falta Que sea una baraja Muy nueva ¿Cuándo cambia tu baraja? Y contestaba Dice a mí Pues cuando a la gente Ya le da asco Coger una carta Cuando yo le doy A ofrecer una carta Y le da asco Digo Bueno Esta ya va siendo Hora de cambiarla Y luego era muy Era Me acuerdo yo Que lo que hacía mucho Era Más de una petición Entonces te coge un papel Lo rompí Y saca un papel y roto Que tiene el bolsillo Guardado Venga Aquí en este papel Para no gastar Y me recuerda a mi padre Porque mi padre hace eso No mucho No nos vamos a apuntar Pero fíjate que aquí Tengo un trozo de papel De otra cosa Y voy a hacer una petición En el papel este Para que no gastar ¿No? Tu padre hace muchas predicciones ¿Eh? ¿Tu padre hace muchas predicciones? Sí Todos los días Todos los días Hoy una hostia se va a llevar este Y porque guarda el papel Guarda el papelico Y cuando se la daba Había visto Y se acaba el papel Y mira Ostras Open Prediction Pues vamos a ver Minimizando el show Minimizando el show Ya tiene por qué Este se da un juego Bueno, pero es que esto Aquí con la pantalla Va a ser de la cosa ¿Cómo? Mira, mira Ahora Venga Y ahí estamos ¡Olé! ¿Así se puede hacer? ¿A ver? A ver, a ver Que me venga ¡Hala! ¡Toca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡No me veo! ¿Tenemos un tapete? ¡No me veo! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡No puedes! José Mari Porque no puedes entrar a la tienda ¡Ay! ¡No me digas! ¡No se ve esto! ¡Ahora que no te ves esto! ¡Ahora que no te ves esto! Me paga con la leche No puede ser la cámara, tío No puede ser Sí, sí Pero ahí sí que se ve ¿Por qué sí que se ve ahí? ¿Ah? Y ahí no ¡Ay, ay, ay! ¿Sabéis? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ese es el juego? Sí ¿Webcam? Porque no se ve ¡Ah, no! Escúchame Has desplazado la escena Está en una esquina de la pantalla ¿Dónde? Vete a OBS ¿Dónde? Pero no la veo En Twitch Estás En una esquinita pequeñita La esquina inferior derecha ¿Aquí? Espérate Voy a hacer una cosa ¡Madre mía! ¡No me pasa nada! ¡No me pasa nada! ¡No me pasa nada! No lo veo No veo No veo La webcam ¿Me veo dónde estoy? No la veo Pues estás en pequeño ¡Joder! ¡Ah, lo que ha pasado! ¡Ah, espérate! ¡Ah, ya sé! Ya sé dónde está Del golpe te has desplazado ¡Joder! ¡Se te ve la calva! ¡Ah, ya me veo! ¡Ahora! Vale, vale, vale ¡Joder! ¡Uf! Vale Eh... ¡Luti! Ahí estamos Un juguetillo con la bala La bala ¡Vente, vente, vente, vente para acá! Te giro la cámara un poco y se te la da a la jeta Con la bala más mugrosa que encontró en mi casa Porque si no, no tiene mérito Eh, mira Pues se me dice ¿Ves el tapete? Sí, bueno, si tiene el tapete No voy a decir que no Venga, venga, venga Vamos a hacerlo con los profesionales Con tapetito ¡Yee! ¡Vamos a cantar la canción! Uno es el cuatro de trébol Dos es el dos de corazones Tres es el siete de diamantes Cuatro es el tres de trébole Solo me hice las tres primeras Solo... Ah... Ahora, ya tenemos aquí No encontré ninguno viejo Pero bueno, este... A ver, hazlo aquí Porque... Efectivamente Ahí te he visto Mira, José Mari Quiero que cojas Y mezcles Mezcles como si no hubiera un mañana Mezclo Como si no hubiera un mañana ¿Puedes poner tu escena grande, José Mari? Sí No, no, no es lío Si cojo algo así ¡Buah! Espérate, no, mira Voy a hacerlo en cuatro en cuatro en tres ¡Déjalo, déjalo! Vale Mezcladillo Mezclado Mira que lo que hay de hacer es cuadrar bien las cartas Mira, eh... Quiero que cojas y cortes más o menos la mitad para allá O sea, la mitad Más o menos la mitad para aquí Vale, ahora de aquí la mitad para acá A ver que se nos cae Sí La mitad para acá Sí La mitad para allá Perfecto Ahí Quiere poner esto Está ahí un poquito ahí igualado tú has mezclado ha cortado la gana incluso ha cambiado cartas imposible que sepa qué carta ha quedado encima de ninguno imposible imposible pues quiero que cojan la carta de arriba del montón que tú quieras la carta de arriba de ninguna cámara estaba donde estaba el segundo este y no estaba corta y completa por el medio completo y coge y recompone los montones tenemos el modo que tú quieras para poder tomar aquí y este por aquí y este abajo ahora puedo saber yo algo de tu carta ni de coña si fuera un poco quisquilloso podría saber que he visto el que el montón lo ha cogido he visto la puesta por mitad de ese montón y también he visto en la forma que ha recompuesto con lo cual porque he dicho ni me he fijado pero que si fuera quisquilloso podría pensar comida está más o menos hay un poquito con la parte de ahí de arriba tal más o menos por la mitad de arriba que podría si fuera quisquilloso así que para para evitar eso lo vas a hacer va a ser cortar y completar corta y completa corta y completa corta y completa con lo cual ahora ya es imposible que yo sepa nada de nada nada es imposible ahora lo que voy a hacer es valerme de mis poderes mentales que tengo unos cuantos tengo unos cuantos poderes mentales será por poderes será por poderes yo tengo un puñado un puñado de poderes tengo pues uno de los poderes que tengo el primero que es el más así de andas por casa que es la telepatía tu piensa en la carta que has visto y yo sé así que piensa tu carta ya está no te esfuerces más porque ya sé que carta es ya me ha llegado ahora como ya sé que carta es tengo que buscarla en la balaja ¿cómo? pues con otro poder mental que tengo yo que es muy bueno que es los rayos en yo hago así la miro miro la balaja así ahí está en la posición número 17 tu carta ahí está 17 no bueno bueno espérate porque ahora viene el poder más poderoso de todos el poder que es el que vas a flipar que es la telequinesia mover objetos con la mente no pestañeyes que te lo pierdas ya la 16 estaba la 17 ya subí una para arriba ya tú sabes lo que cuesta subir una carta para arriba con la mente una gotita yo de dos me he traído por aquí me he una gotita sube espera te acuerdo que veo muy impresionado espera la 15 14 14 13 12 11 5 4 3 2 1 tú has mezclado has hecho los montones como te ha dado la gana sí, sí, sí has costado después yo no he tocado la baraja para nada en ningún momento en ningún momento puedes decirnos por primera vez para dar tu carta el 2 de corazones, ¿no? el 2 el 2 de corazones no, dale la vuelta a ti que a mí me da miedo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿pero cómo puede ser eso? ¿qué dices? ¡hostia, pero que yo había bajado la guardia total! pero, pero, esto, esto, ¿qué es? esto es maravilloso esto es maravilloso no, que son todas dos de corazones ah, no, ah, no hostia, has flipado muchísimo a ver, esto es lo que tiene este es el Ryobo Ryobo tenía ahí una mentesilla muy buena ostras, pero o me he perdido algo yo que soy totalmente ahora, ahora, no tranquilo, Adrián, tranquilo, tranquilo respira, respira cuando termine rebobinas y lo vuelves a ver y me voy a quedar igual y te va a quedar igual te va a quedar igual porque lo que has visto lo que has visto es lo que es joder qué bueno pero, ¿y entonces, qué hago yo haciendo el mono encima del escenario? y con lucecitas de 100 euros a la lata con lucecitas de 400 euros si tú con una baraja roñosa la más roñosa se pega y toma va, va a bloque ostras, qué bueno qué bueno me ha encantado pero no puede ser y además es imposible qué engañoso qué engañoso ha gustado mucho mira, por aquí está diciendo la gente crack, magia plas, plas, plas un monete así eso será el chismo seguramente que me quiere mucho no, a todos a todos, a todos les ha gustado mucho a todo el mundo qué guay, qué guay es para ser flipado cómo disfruto todavía la magia con cartas y más los derribos siempre que me has hecho alguno derribos lo he flipado muchísimo porque son tan sencillos y tan ingeniosos es que lo bueno es que son muy ingeniosos y que la trampa está muy bien oculta es que estoy flipando todavía de eso se trata de flipar, de flipar qué guay qué más cositas tiene por ahí bueno, ahora en realidad tocaba la sección de Josemari muy bien Josemari aquí está Josemari cuéntales lo tuyo mira, voy a enseñar me regaló esta semana vino Rubén y me regaló mi propia unidad de sal he visto los vídeos que tiene qué maravilla qué maravilla son maravillosos o sea, maravillosos hiperengañosos aunque aunque sepáis aunque creáis que sepáis sobre cómo funciona la sal cuando veáis lo que he vivido Rubén no vais a tener ni idea de por dónde van los tiros Josemari me regaló Rubén el oso y la madroña ¿qué pasa Adrián? que me regaló Rubén mi propio salte yo le hice cebollazo para cabeza muy bueno mi torete yo lo tengo también en salte no voy a decir que lo compré pero como le hice la foto de todo dije no te voy a comprar la foto dame uno hicimos treque estoy deseando claro yo lo quiero aplicar a Magia Infantil porque yo de hecho soy enamorado de Magia Infantil y entonces estoy buscando tengo ya cuentos seleccionados que van sobre la sal pero a lo mejor es que no es sobre la sal de lo que hay que hacer en el cuento de Sorda arena no sé algo así coca, coca los niños coca parloca 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 otro juego fantástico pero que haces comiendo esto que te crees que se salva mío Juan mira acabamos de hablar de ti Joan hombre Joan acabamos de hablar de ti y todo malo y todo malo y de nuestro encuentro en el hotel milenio que nos solapó la imbécil esta a los dos hemos dicho su nombre Cruz todo eso todo eso bueno no yo lo que había dicho lo que había dicho de hablar vamos a hablar no es un debate simplemente es una reflexión que hago yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver como lo planteo yo este tema es un poco delicado porque hay gente que se puede dar por la ruida pero la verdad es que me da un poco igual vamos a ver a la gente que grabáis vídeos de Youtube de magia no es obligatorio poner papel pinta en la pared y póster de Houdini y Zulston doblados eso no es obligatorio no es no es obligatorio no es obligatorio poner de Heldar de Zulston de Houdini no es obligatorio poner esos póster se puede poner los póster si queréis pero que estén doblados no es obligatorio ¿vale? eso es la una no es obligatorio poner los torcidos pero ¿por qué los ponéis torcidos? ¿quién os lo ha dicho? o sea ¿quién ha dicho que hay cuando lo ha sido? o sea ¿lo habéis visto en algún sitio y lo habéis copiado? pared de ladrillos póster torcidos y cartas venga bueno aquí se lo habéis visto vamos a ver hay que encontrar hay que encontrar el germen de eso ¿de dónde viene eso? es igual que encontrar hay que encontrar hay que encontrar ¿cómo se llama? la cepa primigenia donde se hay que encontrar hay que encontrar donde yo estoy referente la verdad es doblada no perdona esto no es doblado esto se ha hecho adrede mal porque claro 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 es que si lo ponen adrede es que está bien pero si está torcido es que está torcido no me refiero a esto me refiero pósters en la pared así doblado si está intencionadamente torcido ¿está bien hecho? no 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 estoy hablando de esto estoy hablando de pósters doblados y pared de ladrillo de papel pintado a ver yo hay que encontrar yo creo que hay que encontrar el germen ¿dónde nace eso? si ¿dónde nació el jeroglífico? en la en la mesopotamia pasando a a partir de ahí empezó el jeroglífico pues tiene que haber un punto que alguien empezó con eso seguro si es lo que estaba diciendo yo antes fuera de micro como se dice estos casos cuando tú entras en una casa y ves un cuadro que está torcido te fijas en el cuadro si no está torcido no te fijas entonces la gente dice voy a ponerle estos cuadritos así un poco por atrás tortiditos para que la gente se fije uy mira ese es Houdini uy mira si no sería una pared empapelada luego hay otra luego hay otra luego hay otra eso me gusta mucho porque me gusta que las cosas te quedan un porqué ¿alguna vez habéis clavado una chincheta o un ladrillo a la vista? no se puede clavar ¿cómo es posible que hay un poster clavar una pared de ladrillo? no es imposible vamos a ver yo he visto para el ladrillo voy a poner unos posters yo con una chincheta es imposible joder como un taladro un taladro un taladro no pues nada con chinchetas cogí los posters o con celo que en celo tampoco pegaban en celo vale cuando era pequeño yo ya tengo una edad no así como colgar cuadros de cortinas que eso sí que se puede cuadros de cortinas efectivamente encima sin nada bueno pero la movida es la siguiente o sea yo yo ya tengo una edad yo nací en el 69 cuando los Beatles se separaban cuando yo como no se metían los Beatles lo reventó por dentro que la culpa es tuya por nacer la culpa es tuya por nacer y yo es que yo pensaba que eso era más nuevo pero yo cuando nací yo ya de pequeño me acuerdo ya de ver eso me acuerdo de ver vídeos VHS bueno cuando era pequeño no había ni vídeo esas cintas de Cinesin me acuerdo de ver un Cinesin del Pato Donald del Pato Donald con una pared de ladrillos con los posters no eso no es verdad pero yo era pequeño ya yo ya me recuerdo de ver vídeos de pequeño con pared de ladrillos y posters doblados pero por qué por qué yo creo que sí que sé de dónde viene ¿sí? ¿de dónde? de los comedy clubs americanos sí de los que sí que al final eran escenarios que compartían tanto el stand-up comedy como los magos de salón cómicos y al final es un fondo que como que se ha popularizado mucho ¿no? el tema de la pared de ladrillos parece que es como el stand-up del comedy ya a ver hablando escuchando un día la vida moderna yo no lo sabía Ignatius Farray dijo que el stand-up comedy nació en Blackpool sí es una ciudad en la época en los 70 me imagino sería una ciudad porque cuando vamos a Blackpool yo lo veo todo como muy decadente y sí se ríe porque tú naciste así ¿no? me ponía en Blackpool sí estoy viendo los comentarios que me ponía te están poniendo a caldo sabía que te iban a a a a a a a a bueno y en ruta que los años 70 a 70 y pico el stand-up comedy nació en los en los garitos de Blackpool cuando vamos a Blackpool cuando vamos a Blackpool cuando vamos a Blackpool siempre he visto los cuando vamos por las callecillas a ver si solamente conocemos la zona del del Winter Gardens vale hay sitios que hay 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 stand-up comedy que tienes estética ¿verdad Adrián? pero yo estaba viendo el comentario de Manuel una pesadora el que antes me estaba antes estaba yo pensando el que haya entrado por accidente a este vídeo con la pesadora preparada para ver el tutorial vamos a enseñar cómo hacer una mesa con la pesadora bueno 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 vamos a ver entonces ahí y entonces me di cuenta de otra cosa en Blackpool cuando vamos a Blackpool vemos los los garitos del stand-up comedy que hay bastantes y te das cuenta de que hay cómicos que siguen llevando la chaqueta esa que llevaba Pedro Reyes vale y hay magos que la llevan que tiene cojones hay magos que llevan chaquetas de ese tipo claro en la planta de arriba en la planta de arriba de Blackpool hay un hindú ¿te acuerdas Adrián? que lo vemos de vez en cuando que lleva ropa para vender y toda la ropa es mierdosa de esa chalecos de color de brillantes a ver yo de verdad lo digo que yo con todos o sea yo en absoluto respeto a la gente que lo lleva para que lo sepáis en absoluto respeto entonces o sea para una coña voy a disfrazarme de mago de los años 70 80 pues te disfrazas así pero es que hay gente que todavía no lleva eso y el caso es que el hindú este el hindú este vamos ahí y un año después de verlo un par de años o tres digo voy a ir de vez en cuando al stand a ver si vende y cada vez tiene menos ropa y la gente va comprando y los magos yayos ingleses sobre todo compran esa ropa para actuar es una pasada pero lo más fuerte de todo que yo pensaba que eso eso es como el COVID nació el COVID nació en Wuhan y esto lo he visto ahí y ahora están los musafes el tío el hindú al musafes y los musafes siguen vendiendo ropa yo estoy flipando tío y la gente le compra yo alucino macho yo alucino tío en fin era eso voy a instalar a ver si están a ver si están entonces mi tema era eso ¿por qué? ¿por qué hay gente que sigue utilizando la estética de los años finales de los 70 principios de los 80 para actuar? porque le funcionaba si le funcionaba pues va le sigue funcionando ¿para qué vamos a cambiar? ¿para qué vamos a cambiar? igual que eso igual que hay muchas personas haciendo grandes ilusiones como se hacían los 80 o en los principios de los 90 ¿por qué? pero si se está yo creo que está pasado de moda muchas veces lo hemos lo hemos hablado o sea vas a ver una gala no sé qué y sale un mago tal y sale la tía con las bragas no sé cuándo no lo hemos extrañado así tío y veo cariño porque no han sabido adaptarse un fresado efectivamente por eso sigue así por eso sigue así después he cambiado el título desgraciados y porque no han muerto todavía dice Alcalá pues sí es otra buena razón claro escucha entonces a ver yo entiendo Alcalá tiene una foto de cuando era jovencillo con una paloma no sé qué he visto yo yo estoy así pero porque era los 80 Alcalá tiene 75 años ahora no lo digas hombre no perdón o 79 creo que lo tiene y yo he visto fotos de Alcalá cuando tenía 20 años que era claro en los años 60 tiene 20 años y entonces iba vestido así pero claro no en serio Alcalá es una persona que tiene ya su edad tiene 61 y en los 80 ya ha pasado la ha pasado por 20 Alcalá Alcalá escucha Alcalá con 20 Alcalá lleva 40 años en la magia alucina 40 40 y algún año en la magia lleva yo he visto fotos de jovencillo pero porque era la época pero Alcalá llenaba así Alcalá tú lo ves y va pues va más clown con el sombrero rojo no sé qué la camisa cuadro pero tú ves las fotos de Alcalá antiguas y son antiguas hace 47 años que empezó Alcalá ver las fotos de Alcalá antiguas porque era la época que se llevaba eso pero lo que no es normal es que alguien vaya vestido así me estoy buscando a lo mejor me estoy metiendo en un jardín pero no pero no sé yo alucino y es igual que lo de las grandes ilusiones porque aún no hay tías en bragas haciendo ilusión el mago castigado en bragas yo creo que eso está pasada en moda no sé que también una mujer en bragas siempre está tú 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 después bueno esto está edita luego esto está edita esto está edita bueno mira pero bueno Lari por ejemplo se mete pol sí o el mismo lo que más también es meter eso mismo son torturas mágicas o sea te corto es una máquina de tortura mágica y yo creo que eso cada vez va a ser más duro de ver o sea es una lástima porque al final es legado mágico y hay auténticas maravillas pero pero aparatos de estos grandes aparatos que flipas flipas la tendencia o sea en las grandes ilusiones todavía no ha llegado la gran revolución pero tiene que llegar porque porque creo que ya o sea estamos ya en otra época yo creo que sí yo creo que sí yo creo que alguien tiene que dar con la tecla de darle una vuelta a eso y sí eso viene de la mujer cerrada está claro Joan pero pero ya venimos vamos a lo mismo vamos a lo mismo o sea dice dice Enrique que claro que hay muchos magos que se lo hacen al propio mago bueno pues eso ya al menos es algo distinto o sea como mínimo ya es otra cosa distinta pero que o incluso no hacer un número que sea musical sino de hacer un yo que sé algo algo si o sea hablado yo he visto la suspensión de la silla como que que es lo que vi yo la suspensión de la silla que me subieron un niño bueno es que sobra y salía una sierra como que iba a ser una coña yo lo vi es una maravilla porque estaba en plan coña que sobra entonces es que sobre que he cortado aquí no sé qué entonces era muy chulo verlo porque era al final era suspensión o cortaban o tal y cual y le daban una vuelta pero yo el tema del mago Faker con la tía en bragas yo es que no lo veo no sé perdonadme los que lo hacéis pero a mí no me gusta para mí un referente chulo de ilusiones adaptadas bien adaptadas al siglo XXI es o sea a la época actual es Topaz te hace grandes ilusiones hablando te hace grandes ilusiones musicales y en ninguna o sea tienes esa sensación de tortura y de hecho hace una en la que sí que es una tortura literalmente porque el aparato es un aparato de tortura medieval y él sale como de de jorobado como su personaje es odioso porque es un jorobado que está intentando matar entonces está como como muy justificado pero que un hombre ha puesto coja a su a su pareja en ropa interior y la y la torture cada vez va a ser más raro ver eso o sea no digo ni que esté ni que esté mal a mí me gusta porque soy mago y a mí esas cosas pues la magia me gusta pero yo creo que cada vez va a ser más difícil ver ese tipo de magia ese contexto así ¿cómo se llama la pareja de Topaz? ¿la asistente? Roxanne 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 por ejemplo va siempre en pantalón largo o vaquero no sé qué y eso también es otro coño lo que decíamos de Topaz haciendo las grandes ilusiones pero no sé yo lo que decíamos que parece que y lo que dice Adran cada vez va a ser más incómodo verlo porque los tiempos que corren pues cada vez es más incómodo ese tipo de cosas entonces pues igual que la magia con animales o sea a mí fíjate sabiendo como que lo que sé que un mago palomero cuida mejor a su paloma que a sí mismo o sea que al final y sé cómo funciona el método sé que no está chupiendo pero ya vas a ver magia con animales y yo noto que la gente cada vez está más incómoda cuando estoy entre público noto incomodidad y digo joder qué lástima de esto al final se va a acabar o sea es algo que va a quedar en el recuerdo es algo a tener en cuenta a reflexionar porque al final luego ocurren los cambios y ocurren y dicen no me lo veía venir pues hombre a lo mejor había ya pequeñas señales entonces yo creo que por ahí van a haber dos cambios que el que antes se anticipe y el que antes se la vea venir pues antes llegará y pegará primero bueno llevamos ya una hora y diez minutos LUTY vamos a cerrar con LUTY vamos a cerrar con LUTY LUTY hace un jueguecillo y nos vamos venga claro de Río Boco que estamos hablando de Río Boco venga voy a hacer un jueguecillo de Río Boco venga esta es la historia de un pueblo un pueblo donde vivían doce doce personas pero era un pueblo muy equilibrado está muy equilibrado porque había una una dos tres bueno esta carta que cambiaba la he dicho que he dicho está bueno lo había volvado por eso por eso un pueblo equilibrado pegarle un golpe a la mesada cuando puedas ahí sí había seis que son de color rojo de la sangre asesinos seis asesinos pero como estaba muy equilibrado también había seis seis policías doce personas poned la pantalla grande entonces lo que vamos a hacer esto pues vamos a mezclarlo así un poquillo para que se mezclen ahí todo el pueblo tanto mezclado así vale bueno corta todo si quieres corto corte completo voy a separar aquí uno dos tres cuatro cinco y seis vale y si está equilibrado que después de mezclarlo y cortar edad siempre donde había un asesino había un policía un asesino con 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 un policía y un asesino con un policía que es una tontería pero está bien bueno esto esto es la las figadas no pasa acá aquí se me ha quedado se me ha quedado una carta como Monty gracias Monty hablando de muertos vamos a hacerlo pero vas a elegir tú las cartas vamos primero a mezclar corta si quieres corte y completa corta y corta y mezclamos un poquillo más así la cuestión es cortar y completar vale y vas a elegir tú pues aquí hay doce cartas si vas a decir que seis vamos a sacar pues no sé vamos a estar estas tres por ejemplo una dos tres pues esta de aquí cuatro y esta dos de aquí esta de aquí esta esta tres y esta dos de ahí y esta dos y esta dos y esta dos y esta dos vale pues aunque parece mentira tú has elegido las cartas que he dado a la gana este pueblo sigue estando tan equilibrado que donde hay una policía donde hay una policía y la manita para que para que no se para que no se peleen un poesito así un poesito de reloj pues nada hemos estado con voy a ponerme lo importante que soy yo voy a poner más grande mira mira que chulo mira que chulo así tengo el bracico corto mira no tengo el bracico corto bueno ha sido un ratillo la más desagradable hemos empezado seis y media son las siete y media pasadas son y tres y cuatro y tres y cuatro y tres mi hija no está esperando para recogerla vale es de noche polígono industrial no quiero que la mate nadie así que yo me voy ya bueno muchas gracias por estar aquí el jueves o viernes siguiente el que viene nos vemos y nada hablaremos de otras cosas no sé si seguís hablar que sigamos hablando del tema de de algún tema que hayamos patrotado hoy o no o una cosa nueva ya veremos el jueves que viene sí que tenemos una sorpresilla ¿verdad Adrián? porque tenemos hablar de una una revisión de un juego que tenemos a la venta ah bueno sí 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 esta semana vamos a trabajar y de un juego de magia infantil luego que vamos a sacar ya para para justo justo para que la gente que hace magia infantil y que hace espectáculo de motivación lectora de animación lectora lo tenga para para esto Mago Cala dice que hablemos de vestuario de parteners cuanto más corto mejor cuanto más corto mejor y nada eso que muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en la semana que viene adiós hasta luego hasta luego Chau